Avanza la jornada y nosotros continuamos compartiendo la información meteorológica más relevante. La tarde caribeña promete lluvias moderadas y sectorizadas sobre Cesar, Magdalena, Occidente de Atlántico y Norte de Bolívar. Un incremento significativo en la nubosidad se podrá observar en las islas de San Andrés y Providencia. Sin embargo, el tiempo seco seguirá siendo el protagonista en la zona. En el Pacífico, las proyecciones de lluvia persisten. Para esta tarde las esperamos en el centro y oriente y sur de Chocó, suroccidente de Cauca y norte de Nariño. El centro del país vivirá una tarde con pocas precipitaciones. Las más notables se advierten en el occidente de Antioquia, norte de Santander y el oriente y sur de Santander. Nubes cargadas de agua se anuncian sobre el oriente de Casanare, noroccidente de Bichada y sur oriente de Meta. Después de una mañana predominantemente seca, la Amazonía promete una tarde lluviosa en zonas del nororiente de Guaviare y el centro y occidente de Guainía. En la capital se irán formando núcleos nubosos importantes. Las lluvias de la tarde se podrían experimentar en el nororiente y occidente. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Atención a los niveles altos que se registran en el río Meta a la altura de Puerto López, Cabullaro y Puerto Guadalupe. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de La Guajira, Boyacato, Lima, Huila y Cundinamarca. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Córdoba, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Santander, Cundinamarca, Casanare y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte y centro de la cuenca del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.